Bueno, tenemos hoy un lujo de invitados. Para mí, de verdad, es un placer recibir a personas que hacen tantas cosas bonitas, interesantes, por lo demás, dar un servicio a todos los niveles, educación, salud, cuidadosos, los Rotarios, Rotario Internacional, Rotario Club, y bueno, viene a hablar el presidente de los Rotarios Club de Estepona, acompañada de mi querida amiga, que la conocí hace muchos años, y siempre, bueno, pues ella ha pensado nosotros, nosotros en ella, aunque no hayamos visto mucho, pero me da mucha alegría de recibirla también en nuestro estudio, a David y a Martina, bienvenido a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dedicarse a hacer esta labor que hacéis, porque es una labor de servicio, Rotario Club existe hace muchísimos años, ¿no? 110 años. 110 años, y al final todos es una cosa, porque todo, aunque haya en todo sitio, y aquí, por ejemplo, en la costa de San Marbella, ya tenéis en Estepona, Benaví, Guadalmina, Marbella, bueno, todo, ¿no? Pero que al final os apoyáis, ¿no? Sobre todo en causas grandes, ¿no? Como son enfermedades, y yo quería hablar, si os parece bien, ¿no? Comenzamos hablando, porque hace muy recientemente, ¿no? En diciembre ha sido noticia, ¿no? Que se ha publicado con mucha alegría, el ayuntamiento le ha dado mucho auge a vuestro apoyo, ¿no? De hacer, ¿no? Para un comedor social, ¿no? Contadme un poquito, bueno, de vuestra trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevas de presidente de Rotary Club de Estepona? Bueno, la presidencia en cualquier club rotario dura un año, desde julio hasta junio, que es también la ventaja, porque... El cambio de collar se hizo julio. El cambio de collar, exactamente. Vamos a cambio de collar. Esto es muy interesante, porque es un acto de humildad enorme, porque, claro, en julio, por ejemplo, cuando termine presidencia, volveré a ser un socio normal. Y eso implica muchas cosas, ¿no? De que, digamos que tengo que pasar el testigo a otro presidente que va a ser la persona que, de alguna manera, dirige todo el club, ¿no? Eso pasa en todos los clubes del mundo. Y la verdad es que eso está muy bien. También es la idea de esta... de Rotar, ¿no? Por eso también el nombre, ¿no? Yo llevo seis meses, y bueno, ahora vienen los meses más duros, seguramente, porque son donde tenemos la mayor cantidad de proyectos, ¿no? Que queremos llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, este que has comentado, pues esto ha sido la tercera vez que hemos hecho el almuerzo de Navidad en el comedor social, fue el 16 de diciembre, que, por ejemplo, Martina también estuvo allí, estuvo con nosotros, y vinieron, pues, distintos socios también de otros clubes, ¿no? De otros clubes de la zona. El que recordad que en la Costa del Sol hay unos 10 clubes, ¿no? Y, aparte, otras personas que no son rotarios, que estuvo muy animado porque, bueno, juntamos más o menos casi unas 60 personas en total, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos? Bueno, pues, toda la recaudación fue destinado para el comedor social, y en este caso, que también hemos hecho la entrega hace poco, hace menos de una semana, se hizo la entrega de unos fogones, porque, claro, el comedor social necesita alimentos, necesita voluntarios, pero si no tenemos una buena cocina, estamos arruinados, o sea, no hay forma de avanzar, no hay forma de prestar este servicio a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, cubrimos una necesidad que nos comunicó el comedor social de Estepona, y lo que hemos hecho es comprarle, pues, unos fogones, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cocina profesional, además, cocina industrial, porque, claro, incluso hay fotos por ahí que hemos publicado. Los grandes cocineros le llaman a los fogones, le llaman al piano, ¿eh? Exactamente. Bueno, y hay que ver las perolas que ponen allí, enormes, por eso hay que tener unos fogones en condiciones, ¿no? Son muchas comidas a día. Son muchas comidas al día. Ten en cuenta, por ejemplo, en Estepona, en el comedor social de Estepona, se sirven 450 comidas diariamente, o sea, son muchísimas, porque son tres comidas al día, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es prioritario, y lo que hemos hecho es, con esta recaudación, pues, comprarle la cocina, ¿no? O sea, que eso ya está cubierto, ¿no? O sea, que... Eso ya está cubierto, una cosa menos. Hemos tachado algo. Martina, yo te conozco a ti hace muchos años, fíjate, ¿no? Del colegio alemán, y siempre has sido una persona muy activa, o sea, que había hecho un fichaje fantástico, porque es que, en actividad, yo creo que no hay quien te gane, que siempre tiene ganas de hacer cosas, y yo desde que la conozco, se me decía, es una cuestión en colegio, que te voy a mandar una invitación para no sé qué, que te voy a mandar, no sé, y tiene sus anécdotas de muchas cosas que le han pasado, y me alegro mucho de que estés ahora también participando de esta gran labor de Rotario Club, que estás más bien en Guadalmina, ¿no? También has sido un poco de todo, secretaria, un poco de todo, ¿no? ¿Cómo llegas a implicarte en el Rotario Club? Bueno, mira, me invitó una amiga de toda mi vida aquí en España, Lorraine Powell, que también es miembro y expresidenta del club de Guadalmina, y somos un club un poco particular, porque somos de habla inglesa, y somos el único club hasta ahora de habla inglesa en toda la península. En Mallorca creo que hay uno, en las islas sí, pero en la península somos el único. Y, bueno, como no muchos de nosotros hablan castellano, por eso también sabes muchas tareas, me las pasan a mí, y claro, por eso colaboro más con nosotros. Y la experiencia que tienes, porque grandes conciertos con tus músicos a mucho nivel, ¿no? Que dentro de poco, ¿no? Vais a tener que contarme los proyectos, las cosas que tenéis también para conocerla, todos los proyectos que tenéis. Hay un proyecto que es el más reciente, que va a ser el 4 de marzo, que es una gala solidaria, gala solidaria en 2017. Nosotros que cuando hacemos un proyecto pensamos, los Rotarios nos gusta pensar que esto va a tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Y que el año que viene, si sale bien ahora, por el año que viene continuaremos, ¿no? Entonces, por eso, gala solidaria 2017. Y la idea es, pues, hacer una gala divertida, ¿ven? Con distintas actuaciones, no una sola actuación, sino varias actuaciones cortas, ¿no? Y entre esta gala también explicar qué es lo que hacemos, porque una de las cosas que no hemos encontrado los Rotarios es que no nos conocen muy bien la gente, ¿no? El público no sabe muy bien qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros proyectos, ¿no? Por eso, hoy estar aquí es muy importante para nosotros, porque podemos difundir, pues, ese trabajo que hacemos, además, voluntario, por supuesto, pero además que se da a conocer, ¿no? Que sepan qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, en esta gala, aparte de pasárnoslo bien, que es lo más primordial, la segunda parte es eso, darnos a conocer a nivel de Rotary, ¿no? Ya no como club de Estepona, de Guadalmina, de Marbella, sino en general, ¿qué hacemos en Rotary, no? ¿Cuál es nuestra función? Y cuáles son esos proyectos que llevamos a cabo, pues, casi en toda la Costa del Sol, ¿no? Porque hay muchos proyectos diferentes, ¿no? Es una gala que va a ser el 4 de marzo, como he dicho, por la tarde, a las 6 de la tarde se abren las puertas, y, bueno, iba a haber un precio, yo casi lo llamo simbólico, ¿no? Porque tiene que haber un... porque hay una pequeña donación también, ahora explicaré por qué, de 5 euros, ¿no? O sea, que no es nada de simbólico, claro. Parece que es simbólico, ¿no? La gala lo merece, o sea, si pusieron un precio real, ¿no? De lo que costaría, pues, no sé, a lo mejor costaría 25 o 30 euros fácilmente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la gala? ¿Cómo se va a desarrollar? Va a haber varias cosas, va a haber de todo tipo, ¿no? Va a haber un grupo de rock, también, va a haber un valer ruso, también vamos a combinarlo, va a haber un mago, vamos a tener a Charlotte Samer, que es muy conocida aquí en San Pedro, también, que es una cantante muy joven, tiene 10 añitos solamente, y también va a haber un pequeño musical, ¿vale? De chiquitita, la adaptación del Mamma Mía. No hay que perdérselo eso, ¿eh? Bueno, qué bonito. Yo tenía ganas de verlo, ¿eh? Verdad, yo ya me lo estaba diciendo y ya di, bueno, ¿cuándo? Me apunto. La parte de los 5 euros es una parte también solidaria, porque esta gala lo estamos haciendo, porque este año se celebra el centenario de la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es un organismo que es paralelo a Rotary y que se dedica a hacer en todo el mundo, pues, distintos proyectos, pues, con la salud, con la formación, con la integración, con el emprendimiento, o sea, muchísimas cosas que se hacen en todo el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido es el de la polio, ¿no? Pongamos fin a la polio también. Sí, es verdad. Tanta lucha, ¿no?, que se lleva con ese tema. Yo desde que tengo contacto con los rotarios y voy y asisto a las galas y tal, siempre se habla de ello, ¿no? Y esto es verdad. Este es uno de ellos que, uno de los más importantes, está también en ello, perdón, la Fundación Bill Gates, y, bueno, pues, la idea es ser radical la polio. Pero, bueno, hacemos muchísimas más cosas, ¿no? Sobre todo de integración, ¿no? En países muy necesitados, que a lo mejor lo que tenemos que darles es una oportunidad, más que darle, a lo mejor, económicamente dinero o algo parecido, lo que nos interesa, y creo que para ellos también lo más interesante, darle una oportunidad, ¿no? Enseñarles cómo se puede hacer un negocio, ¿no? Cómo montar una empresa, cómo salir adelante, cómo exportar, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y eso se hace con la Fundación Rotaria, ¿no? Claro, o sea, no darle el pez, enseñar que lo pesquen, ¿no? Eso está bien. Sí, está muy bien. Y ellos tienen áreas de interés que prácticamente se basan en los pilares típicos del desarrollo internacional. Por ejemplo, el área número uno es resolución de conflictos. Correcto. O alfabetizar a los niños. También. O apoyar madres y niños. Sí, cosa básica que es... Exactamente. Que el desarrollo internacional, como, bueno, todas las grandes, Oxfam, o quien sea, se basa exactamente en estas cosas también, o la misma ONU. Sí, es verdad, hombre, yo he conocido... ¿Qué han ido pasando? Rotando todos los años, presenta de Rotario y eso. Una señora arquitecta, que la conoceréis, ¿no? Que fue también estos países donde no tenían ni agua, ¿no? A poner tuberías para que pudieran tener un mínimo de agua, ¿no? O sea, que me consta de que hacéis muchas cosas interesantes. Bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, que hace el Club de Marbella-Guadalmina, precisamente, está relacionado también con esto, ¿no? Con la resolución de conflictos, ¿no? En este sentido. Entonces, es un proyecto internacional, porque al final, Rotario lo que hace es intentar hacer un mundo mejor donde tú vives, pero también más allá, porque si le va bien a mi vecino, a mí también me va a repercutir de alguna manera. O sea, fíjate que aunque seamos egoístas, tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Y ayudar a los demás. De esto se trata al final que hago, ¿no? Ayudar a Colombia o a un país como Colombia o un país que está necesitado y que tiene algunos problemas, al final nos va a repercutir también. De alguna manera nos llega. Claro, bueno, el proyecto de Colombia, que me lo mencionó Martina y me gustaría también que me lo contara, ¿cómo este proyecto para cuándo pensáis que va a estar ya en vigor? Estamos dentro y ya está desarrollándose desde hace año y medio. Ya están en muchísimos colegios, en unos 50. La cosa es que en el Rotary de Medellín, que es un Rotary muy viejo, de unos 100 años, dirigió a una compañera y dijo, mira, tenemos tanto conflicto. La cosa de la que mucha gente no se da cuenta, Colombia ha tenido la guerra civil más larga de toda la historia. 52 años. Muy a menudo, cuando tome una presentación, miro a gente que tiene alrededor de 50 años y digo, ¿cuántos años tienes? Bueno, 48, 49. La gente de tu edad no ha vivido ni un solo día de paz en Colombia. Es algo tremendo, es algo para mí muy, muy, muy impactante. Y a mí también no lo notaba así, solamente cuando ya estaba totalmente dentro del proyecto, dentro de las escuelas, en las favelas. Porque lo que ella hizo al final, ella es abogada, la compañera Rotary a la que se dirigió el presidente de su club, es abogada, profesora de ley en la universidad, pero también mediadora en los tribunales. Y él dijo, mira, tenemos tanto conflicto y cada vez más en la calle, quiero que me crees un proyecto de resolución de conflictos, pero hay que empezar con los niños, que son el futuro de cada país. Sí, porque si los niños viven eso, pues al final están tan acostumbrados que les parece una cosa normal. No, claro, como que es un horror. Claro, así que ella se fue a casa y dijo, Martina, me estaba rompiendo la cabeza en un principio y no sabía cómo enfrentarlo. Y pensé, hago lo mismo que hago en los tribunales con los adultos. Les enseño cómo resolver conflictos por mediación entre iguales, entre sí, en el colegio. En esto educan a los niños. Y claro, la gran esperanza es de llevar estas capacidades que los niños aprendan en los cursos, en los talleres de mediación y luego lo aplican entre sí, que lo lleven poco a poco a la sociedad, que lo enseñen a sus hermanos, a sus padres y poco a poco se transforma a la sociedad, porque la teoría es, si tú puedes cambiar una sociedad a una sociedad de guerra, da igual durante cuánto tiempo, cuánto tiempo dure, tú también puedes transformar a esta sociedad en una sociedad de la paz. Pues yo pienso igual, Martina, que no hay que luchar espada contra espada, si muchas veces hablando se pueden solucionar muchos conflictos y muchas cosas y es la base, ¿no? Absolutamente. Hay que enseñar. Y la fundación lo ha creado de una forma muy bonita. Si tú pides una subvención global, es decir, la fundación te ayuda, se tienen que juntar dos clubes rotarios de dos países. Así que por condición general estás obligado a dirigirte a otro país. Y claro, esto ya fomenta la colaboración entre los clubs, entre las otras mentalidades y de por sí crea paz, porque en el momento en el que tú, y esto es también lo bonito de los colegios alemanes, porque estamos en tantos países, somos 140, y claro, cuando tú tengas que abrirte hacia otra mentalidad, es la base para la paz, porque la base de la paz es la tolerancia. O sea, que va a tocar hacer muchos viajes a Colombia. Yo he estado en Madrid, claro, muchas veces no pensamos en estas cosas, ¿no? Que el día a día, ¿no? Tú piensas, vas a un sitio de esto turístico, ¿no? Como Efitur y tal, y piensas, pues, bueno, me voy de vacaciones a Colombia, ¿eh? Pero la parte turística y tal, lo piensas en esta parte, ¿no? En la parte oscura, ¿no? Nunca, ¿sabes? Y viene bien hablar de estas cosas, ¿no? Para que nos mentalicemos de cómo se está pasando, ¿no? La gente que nos quejamos siempre por cosas que no deberíamos de quejarnos, ¿no? Bueno, si estás un día, bienvenida, te invito y te lo enseño porque es precioso. Yo encantada. Realmente es que casi estaba llorando con algunas historias que me contaron los niños fuertemente afectados por la guerra, que se tuvieron que desplazar, que perdieron a sus familias, una resiliencia increíble que realmente me ha tocado el corazón. He estado en agosto, volveré en junio. Estáis volcados con el proyecto, muy bien, muy bonito. Bueno, el presidente de un presidente... Hagamos las paces. Hagamos las paces. Hagamos las paces. Bueno, tenéis un presidente... Es un bonito nombre, además. Hagamos las paces, está muy bien. Y es corto y llega mucho, dice mucho, ¿no? Bueno, un presidente tan joven en Estepona, yo creo que vais a hacer muchas cosas y espero que vengáis, me la vais desgrosando, contando poco a poco, antes de que sea esta gala que vais a tener, pues ya con todos los nombres de las actuaciones y todo, pues os invito a que vengáis un día y me digáis así más cercano, porque sabes que muchas veces nos olvidan las cosas, yo no me acordaba qué era, me lo dijeron con tanto tiempo de plazo, como todavía queda, y pues ya venís con la lista de los que van a asistir concretamente, nombres, y así vamos haciendo un llamamiento para quien quiera asistir y que luego diga, no me enteré, ¿eh? Con el máximo gusto y ya... Porque es una capacidad para de cuántas personas tiene... Sí, cientos personas, aproximadamente. Sí, o sea que hay capacidad para muchas personas que esperamos que se llene, que se llene porque va a ser precioso. Yo, de verdad, estoy más agradecida de que vengáis. Mira, te quería comentar también otro proyecto que además nos implica a todos los clubs de la zona, que es el tren litoral. Nosotros hemos hecho una plataforma que es para animar que se finalice esta obra o que se inicie algún día, porque el proyecto ya está, está el proyecto. Lo que pasa es que las autoridades, por distintos motivos, no ha sido posible, ¿no? Pero lo que sí pretendemos es que haya un tren litoral, por lo menos, como mínimo hasta Estepona, pero la idea esencial sería que fuera hasta Algeciras y que la gente se pueda animar. Yo he escuchado hablar de este tren, y lo que pasa es que he escuchado hablar hace muchos años y no sé... ¿Cuándo va a llegar, eh? Muchísimos. Estamos en ello impulsándolo. Está por llegar. Está por llegar, eh. Sí, sí, sí. Así que nada, estamos recogiendo firmas ahora para animar a la gente. Venga, pues cuenta con la mía también. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo, no solamente a venir al plató, sino a hacer todas estas cosas que hacéis tan interesantes, además de llevar a vuestra casa, a vuestra familia. De verdad, hay que tener mucha voluntad y ser de verdad muy buenas personas. Así que, de verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Y estáis invitados cuando queráis en vuestra casa. Así que espero que vengan muchas veces. Muchas gracias. Y quisiera aprovechar para invitaros muy cordialmente desde el 4 de marzo a las 19 horas en el Teatro Felipe VI en Estepona. Y también, por supuesto, a vuestro público. Pues estupendo. Además, ya cuando se vaya acercando la fecha, volveremos a hablar de ello para ya saber, tener un listado de todas las actuaciones, de todo, cómo va. ¿Os parece? Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora ya tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!